¿Qué tal, gente? Ahí está, no se mueve la wea Ya, ahora sí Buenas, buena gente, a ver Voy a bajarle la musiquita Ya ¿Qué tal, ahí está? No, no, no No recibí así Ese tiempo No pues, bueno Había dicho que iba a hacer Streams en las mañanas Sí, ya lo sé, lo siento No hago streams desde hace Dos semanas Dos semanas debe ser Pero fue por una buena razón ¿Ok? Y eso pues Seguimos aquí Y en el paso del tiempo En ese lapso de dos semanas Logramos alcanzar la meta La meta de Twitter Llegamos a los mil seguidores Y pues bueno Ese es un logro, ¿no? Ahora seguir adelante Y lo mismo Será un nuevo sorteo Cuando estemos por los mil ochocientos Quizás por ahí Esa cifra La cosa es que Cuando estemos por esas cifras Haremos otro sorteo ¿Ok? Pero estaba pensando más En dibujar Quizás del Tice Up ¿Ok? Un momento Estaba sucio En mi laptop ¿Ok? Voy a soplar un rato Ya, ahora sí Como decía Vamos a hacer otro sorteo Pero ¿Cómo se llama? Cuando estemos por los mil ochocientos Otra vez Y pues eso Me estaba pensando En regalar otra cosa En vez de cinco Cinco iconos Porque Lo que pasa es que Mi Mi cuenta de Twitter Es más No sé For work ¿Ok? Hay que aceptarlo Y pues Sería mejor Sortear otra cosa Que no sea No sé Que no sea Iconos ¿Ok? Hay que ir pensando Pues ¿Entienden? ¿Ok? Y eso sería todo Ahorita Debo avanzar Algunos Algunos iconos Que Que dije que le iba a hacer Pero Como Como soy Como Tengo Bastantes cosas Que hacer Pues Digamos Que ahorita estoy Ahorcado Por las comisiones Pero me alegra De que estoy De que esté avanzando Bueno Me alegra De que esté Juntando mi Patrimonio A base de comisiones Y eso Bueno Eso es bueno Y eso Eso sería todo Así que Los que se unan Pues serán saludados Y Y los que no Pues Chingas Unan A mentira Voy a Planear Usar Esta medida Como son iconos Pues debería hacerlo En base A una medida Predeterminada Y claro Un Boceto No sé Un círculo También habría que ver Aunque Aunque como es un perro Un El 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 tipo me especificó Que es un husky Podríamos Ver Pues Como O quizás Una vista De perfil Depende 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 De que Que me convence En el proceso Ok Ahí está La cosa es que Por aquí Iría Sus orejitas Mi el otro También Aquí iría su nariz La cosa es que Lo bueno es que Lo bueno de dibujar En digital Es que se va formando Todo El El boceto Podría ser una Una cosa horrible Y eso Pero al final Al final Pucha Todo Al final Todo va a cobrar Un sentido Eso es lo bonito Es lo bonito Del digital Pero bueno Regresó Sí Dije que iba a regresar Dios Cuanto tiempo ¿Qué tal ¿Qué tal Chidimo? Sí Hemos Regresado Aunque no sé No sé Por cuanto tiempo Ya que Voy a streamear Solo una hora Ok No vamos a estar así Y todo tryhard Hasta la noche Ya no Ya no puedo hacer eso Y eso pues A ver Si no se han enterado Pues ya Ya hemos llegado A la meta De los De los mil seguidores En Twitter Y ya hemos realizado El sorteo Y el tipo Que estoy dibujando Es uno de los ganadores Ok Este tipo Tiene tanta suerte Solo diré eso Parece que ¿Por qué Que ya no puedes Hacer Ah Ya no puedo hacer Directos En la noche Así madrugadas Madrugándose No Ya no puedo hacer eso Ya Lo que pasa es que Además que Que es dañino Para mi Para mi Digamos Mi horario de sueño Ya no puedo Hacerlo Porque No No puedo hablar De noche Ya O sea Solo tuve una semana Para poder Hablar En las noches Y Digamos Mi cuarto No es El lugar Más silencioso Del mundo O el lugar Más alejado Del mundo Así que Ese es el problema Esa canción es bonita Pero bueno Ya La cosa es que Los directos De madrugada Volverán Pero En Un futuro Muy lejano Si Es que Lo que pasa es que Hago mucha bulla Y al hablar Obviamente Se hace mucha bulla Y además Mis otros Compañeros De stream Que Con los que hablaba Mientras Mientras dibujaba Pues Tampoco no pueden Hablar En la noche Porque también Los regañan En su casa Y pues Fue como Algo mutuo Pues No podíamos Todos Así que bueno Ya fue Ya fue Nomás Y así estuvimos Dos semanas Y eso Sería todo Ahorita Estamos bien O sea No No hablo Del dibujo Sino De Sobre Hacer streams Y eso Ahorita Estas horas Está bien Por acá Ya Supongo que Con esto Es suficiente Y eso pues No No se puede Hacer Streams Hasta Esas horas Son por Dos razones Si 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 Mierito Bueno También estaba Pensando Que podría Ver la boca O en una Una Versión Más En perfil A ver Quisiera Quisiera Intentarlo Porque no No se pierde Nada Igual Yo tengo Experiencia Haciendo Animalitos En perfil Si La verdad Si Puede Ser Ah Ya Aquí Aquí si Podríamos Hacerle Con la Boca Abierta Quizás Con la Mandíbula Chistoso Y Podríamos Mirar Hacia Abajo A ver Si Vamos A suele La Música Voy a bajar El nido Y Ya Esta A ver si No me Escuchan Nada Ahora Si Pero Quiero Poner Otra Mejor Esta Ya Esta Esta Bien Música Ya necesito Yo aquí ando modificando mi CB Uy Yo necesito hacerme uno Aunque no voy a ir a trabajar Aunque no voy a ir a trabajar Pues necesitaría hacerme uno Ya necesito dinero Uy Que hacer stream No me da el pan en la mesa No me da pan en la mesa Ay Dios Bueno Hacer comisiones furry Depende Como siempre En realidad todo requiere esfuerzo Por ejemplo Si ya le puedes Al menos el dinero que gane De esto le invierte en En el canal Y eso Y todo Cualquier cosa más Eso sería ya una inversión Pues no Y eso sería Para mejorar Todo el servicio Que das Y eso Y eso Así que Yo al menos Yo lo veo así Uy Invierte en NFTs Ya Se hace invertir en NFTs Invierte en los míos Ahí está Ahí está Mentira No hago NFTs Y estoy haciendo una broma Pero no inviertan en NFTs Por favor Ni siquiera bromeen Ni siquiera intenten bromear con eso No se puede Es malo Es malo bromear con eso Con la desgracia ajena La cosa es que Jamás Ahora que lo pienso Jamás he trabajado Pero Para ganar Así Pero en un negocio informal Que no sea dibujo Que no sea arte por internet Estoy tomando agua Bueno Lo primero Sería salir de la casa Para tener más privacidad Ah Sí Pero Ahora En 2020 2022 Y peor va a ser En los siguientes años 2022 Todos estos Los dominos Están caros Las casas Están caros Departamentos Los departamentos Solo funcionan Cuando tienes Los roommates Al menos así Yo lo veo Y eso Me gusta más este Porque el otro Se ve muy simple Este es como Este es como Si tuviera más Vida Ya está bien este Entonces Claro ¿A quién no le gustaría Irse de la casa? Digamos Lo que pasa es que El 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 ser independiente Es llamativo Pues Obviamente Es llamativo Llama la atención Y te dan ganas Te dan ganas Te dan ganas De decir Mira Yo tengo mi casa Yo hago lo que quiero A la hora que quiero Y eso Es bonito Pero También Habrían que ver Otros factores Pues como El Como Digamos ¿Cómo se llama? No sé Pagar la renta La luz El agua ¿Qué más? El internet Es más caro Sale más caro Mucho más caro Bueno ¿Qué es esto? Chidimo dice ¿Y bueno ¿Qué has estado haciendo Mientras no hacía streams? Pues he estado A ver He estado ocupado Con una comisión Era un grifo No sé For work Y ¿Cómo se llama? Confundo Es Fue súper tardado Porque De verdad Me quise esforzar En ese Y pues Me salió bonito Está en el twitter Y eso También estuve saliendo Con unos amigos Dibujando La verdad No tengo tiempo Ahorita no tengo tiempo Para practicar Arte O para mejorar Mi estilo Quiero Quiero pausar comisiones Pero me paran llegando Me llegan pedidos Y pues ¿Cómo decir? No No Por favor No No Por favor Quiero Quiero descansar Un ratito Y eso Así que He estado ocupado Con algunos dibujos Al menos Para Mantener El Canal No el canal Sino La página de twitter Más que nada No debía haber visto eso ¿Por qué? ¿O qué? Guay No debía haber visto eso Si está bien Ajá Ya Por qué Señor o señora Chidimo Ahí está A ver Vamos a poner así Ya No sé si les conté Pero Pero Digamos que Los cables Que usa el celular Para que Que sea cargado O sea Para que Para que lo puedas Conectar a la corriente No son tan Baratos Después de todo La negra Es que Mi perro Al menos Al menos Yo no sabía Que era mi perro ¿Cómo se llama? Dice Dice Chidimo Olvidé que tu cuenta Es Nazi4Work No es que no me guste Pero quiero Quiero dejar En el pasado Eso No No Sueles ver Mira ¿Cómo se llama? Hay varias Maneras De Quiero dejar en el pasado El El Nazi4Work Bueno Está bien Pero Hay una manera De separar Tu contenido En Nazi4Work Con el Con el Safe La cual sería Crearse dos Twitters Y no es No es difícil Al menos Eso es lo que yo hice Separe mi Mi cuenta De Twitter De Nazi4Work Con la Safe4Work Y ahora tengo dos cuentas Solo que aún no lo publicito Y ahí está pasando Piola La otra La otra cuenta Safe Está pasando Piola por ahí Y al menos Es mi método Al menos Yo tenía en mente Hacer eso Hace tiempo Pero jamás Jamás encontré Un buen nombre Para mi segunda Para mi cuenta secundaria Pero bueno Ahora no sé Si el tipo Tendrá Colmillos Quizás sí Le pondremos Unos Por si acaso Y qué le estoy contando Ah ya me acuerdo La cosa es que Yo no sabía Que era mi perro Pues yo pensé Que Digamos Mi silla ¿Qué es Tezen? No No es Significado Médico Me dice Uy Miedita No sé No sé Qué es Tezen Tezen Al menos Yo le puse Urefun Safe Forward O sea Ese Urefun Es Ese FBW Al menos Yo puse eso Y Como provisional Pues queda bien Yo opino Que quede bien Como provisional Y eso Es verdad Es tu nombre Pero revés Ah es verdad Es verdad No lo había notado ¿Dónde está? Ah ya Necesito Poner otra cosa Copiar Pegar Supongo que esto es Aquí está Necesito Editar algo Ya A ver Ahora sí No me acuerdo Si era la Habla de Brefu O la Habla de Brefu Nes Pero bueno La cosa es que Hice Un canal Nuevo En Youtube Al menos Tengo un canal Nuevo En Youtube Se llama La Habla de Brefu Nes Y voy a estar Subiendo Los Los ¿Cómo decirlo? Aquí está Vamos a bajar El Twitter Acá El Facebook ¿Dónde está el Facebook? Aquí está Y el Furafini Acá abajo Me hice un canal En Digamos En En Youtube Que se llama La Habla de Brefu Nes Y ahí voy a estar Subiendo Ahí voy a estar Subiendo Las cosas Las retransmisiones En vivo Voy a estar Haciendo un Backup Obviamente De las Transmisiones Y ahí están Las 7 Creo que hice 7 No me acuerdo Si hice 8 7 Pero Probablemente O quizás Se haya perdido Uno Quizás O no recuerdo Tal vez no Pero bueno La cosa es que Quizás se perdió El Los últimos Los últimos Trazos Del Comic que hice De Zona y Ariel De las dos aves Esas bonitas De la De la chica Aguina Marcial Y el El Sí, sí Hay 7 En YouTube Eran 8 O 7 No me acuerdo Ah, eran 8 ¿Verdad? No No, no eran No eran 8 O sí ¿Cuándo empezamos? ¿Empezamos Sábado O viernes? No me acuerdo La cosa es que Se perdieron Se perdieron Dos Porque me olvidé De pasarlos Ah, ya Yo estoy haciendo Ahorita Solo Es que Lo que pasa es que Hacer Mejores momentos O highlights Como se dice Lleva tiempo Ver El Directo Otra vez Y ¿Cómo se llama? Y sacar Clips De ahí Pues Es difícil Un poquito difícil Y eso Pues Al menos Yo lo veo Complicado Desde ahí Pero al menos Por el momento Quisiera hacer Estas 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 Backups De los directos ¿Ok? Al menos Por el momento Quisiera hacer eso Ya Si quieren Un futuro Cuando Me consiga Algún editor O algo así O Esto de O este de Twitch Salga mejor Que lo que está ahora Pues Quizás Me planteen Conseguir Un editor O algo así Tampoco sé Cuánto cobren O No sé También No lo sé Pues Tendría que averiguar La verdad La verdad Sí Y sería Interesante Lo que pasa es que Twitch aún no me No me genera nada Y yo estoy transmitiendo Como para Guardar mis Mis directos Y eso Y eso es bonito Por ahora Solo transmito Para Pues Los Estos Pues Sigue así Porque si no No tendrás contenido Para tu primer aniversario ¿Cuál es mi primer aniversario? La cuenta de Twitch Es antigua Ah no Empezamos Creo en En No me acuerdo Cuándo Creo que fue En noviembre O septiembre Octubre Octubre del año pasado Sí fue Pues Fue el año pasado Pues Porque ahí se murió La laptop Y tuvimos que arreglarlo Y eso Y ahora estamos acá Otra vez Pero bueno No sabía que El esto La cosa Hace No sabía que La cosa Hace eso Digamos Ya sabes A ¿Cómo se dice? Una Una recopilatoria De tus De tu De tu aniversario Pues Ni siquiera tengo planeado Hacer un aniversario Aquí en Twitch Lo que pasa es que Ya llevaría Seis meses Pero no hago No hago O sea Tengo mis facetas Para hacer Directos Tengo mis facetas Chivismo dice Yo apenas Llevo 10 dólares Y necesito 100 Para obtener Mi primer pago Uy Bueno Con Con ganas Pues no ¿Cuánto demoras En hacer 10? O al menos ¿Cuánto demora En hacer 10? Con eso Ya puede sacar Digamos Cuánto podría En cuánto tiempo Podría recibir 100 Me despierto Sin avanzar La misma Basura De siempre Dios Llevo un año Y medio Que Uy Ahí está Con Con ganas Si puedes La cosa es Llevar Tener que Publicitarte Al menos ahorita Ahora que lo pienso No No he publicitado Mi Mi directo En ningún lado O sea Ahorita tú Ya has llegado Creo por las notificaciones O quizás Por otro lado Pero La cosa es que No No he publicado En ningún lado En ningún lado No he dicho Que estoy en directo En ningún lado Dios Soy el mejor Voy a hacerlo Ahorita Ahorita mismo Como lo hago Aquí está A ver Directo Sorpresa Y decimos Español Porque aún no sé Aún no sé Hablar en inglés Al menos fluido Solo en español Por ahora Listo Listo Es cierto Aún no tienes emotes Qué mal servicio Lo que pasa es que No sé Debo Debo primero Llegar a la media De tres seguidores Ay Dios mío Miren Yo pude Yo pude llegar Afiliado Estuve cerca De llegar Al afiliado Solo me faltaban Siete seguidores Para llegar A los cincuenta Tenía una media De siete Tenía una media De siete Espectadores Digamos En cada En cada Directo Ya o sea Ahí no me faltaba La cosa La cosa que me faltaban Los Los seguidores Y pues Justo Justo en ese En ese En ese Momentos A mi PC A mi laptop Se le ocurre Morirse Justo Justo A las miércoles O sea Qué rabia Pues no Tú te esfuerzas Todo chévere Para juntar Cumplir los requisitos Y justo A la laptop Se le ocurre Morirse Ese Suena injusto Pues Cómo se llama Ahí eso Ehm Ese 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 Esa es mi lamentable Experiencia Aquí en Twitch No fue problema No fue problema De la plataforma Si no fue mía Bueno Ahí no ¿Qué hiciste ahora? Uy Yo no puedo hacer trampa Ahora porque Ehm Hemos estado Hemos estado Modo Momentos orgánicos Aquí A los reales A los reales Y facilito Yo ya no puedo hacer trampa Ahora porque Ehm Hemos estado haciendo Ehm ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Ah ya Directos orgánicos Sin nada de publicidad Y bueno Me Me resultó Ehm Hemos conseguido 30 directos Digo 30 seguidores En Pues O más de 30 seguidores La verdad Creo que son Más de 30 seguidores En En 7 7 días Y pues eso me alegra Pues no Hemos conseguido Gente orgánica Pero ahorita Ahorita deben estar Ocupados Ahí está Porque no los veo En el directo Ahí está Al menos a ti Si te veo Y tú llegaste De manera orgánica Pues Ehm Quizás por recomendados En En YouTube Digo en YouTube En Twitch Y eso es bonito La verdad Que la gente Se interese En tu trabajo Y Y pues aquí estamos Lo que sí me he dado cuenta Es que Es que Twitch Es más permisivo En 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 Tanto Hablamos del copy Creo que no va a ser así En unos días Pero Pero al menos YouTube YouTube por una canción Por algunas canciones Y ni siquiera Están monetizando Ni siquiera Están monetizando Mis directos Ehm Por unas canciones Te bloquea El video En todos lados Es gracioso Es algo chistoso Ah También Pues no es trampa Y es un consejo Que daña su stream Ah bueno Depende también Claro 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 También tengo algunos amigos Que streamean Y pueden hacerme El favorcito El favorcito Y pues eso Claro Si tienes razón Puede ser eso Pero Será en un tiempo Porque Lo que pasa es que Como estaba diciendo Ehm Como hemos estado haciendo Directos Ehm Orgánicos Pues Esos directos Se guardan En la nube Y pues Ehm Es más difícil Conseguir ahí ya La media de espectadores Debes tener Un crecimiento Demasiado grande Como para Modificar Esa cifra Es que Ehm Twitch se basa en Porcentajes Pues también Ehm Y en promedios En ponderados Ok No No sé si Más que nada En promedios Y Twitch Es un promedio De De Cuánto De la media De tus directos De todos tus directos O sea En sí Cogen la media De todos tus directos Y lo divide Entre la cantidad De directos Que has hecho Y ahí sale Pues Parece que No hay mucho Cambio En ese En ese tal apartado A favor De que Yo solo estaba Haciendo un chiste El favorcito El favorcito Creo que Está bien Ahí está Finalmente Eso pues Esta canción No me gusta tanto Prefiero la La siguiente Que es una Que es un cover Es la misma Canción Que hace Hace Diez minutos Pero Mejorada Creo 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 Yo he tenido Un profesor De música Quiero contarles Esta anécdota He tenido Un profesor De música Y Al profesor Ahorita Tiene Diecis Veintidós Quizás Veintidós Veinticuatro Por ahí Y el tipo Digamos El tipo Nos contaba Pues Experiencias De 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 joven Y Él Él Decía Que Le agarró También Le picó El El ¿Cómo se llama? El bicho Del Heavy metal O del metal Pues Él Dice que Él también Se vestía Así Como Metalero Todo Todo fanático Con el pelo Largo Así Y yo decía Y yo decía Nah Profe Profe ¿Cómo se llama? El profe Más Influenciables Pues Yo no voy a hacer eso O yo no voy a ser así O yo no voy a escuchar metal Bueno Lo que están escuchando ahorita Se llama Se llama El fantasma Que Es una Y también De la banda Difonía Que es demasiado Es Al menos Su base Es Metal Eso mismo ¿Cómo cambian los papeles? Dios Antes solo escuchaba Sounders de videojuegos Y ¿Qué más? Ah ya Rock Británico Y pues Ahora Mis gustos Han cambiado Drásticamente No tanto Ahora me he pasado Al escenario Nacional A la música Nacional No porque Sea un capricho Sino porque Me gusta Y son demasiado Buenos A menos Las bandas Nacionales Son demasiado Buenas Son demasiado Infravalorados Eso pues Eso podría quedar Bien Así Quizás se ve También como Un Voy a intentar Esto Si Eso es mejor Los ojos Habría que cambiar Un poco Para que estén Un poco Más Feliz Y además Esto Esta Acá Sería La oreja La otra Orejita Vamos a poner Uno más Vamos a poner Allá Ah Y también La banda Tiene canciones Infravaloradas Dios Mío Si Pero Perú Sufrió Más Si En realidad Si Sufrió Más Ahí está Si Podría decir Que si Ahora estamos Sufriendo Con Con la Política Miren Hay un Hay un Meme Digamos Que te dicen Los estereotipos De De la De los De los Furros O al menos De cada Especie Si eres Un lobo Pues Eres Heterosexual Además Tienes El Más Tienes El mismo Lobo Que Todos Los Lobos Que Hay En Furry Fandom Y Y Como Se No Se Te Crece El Macho El Macho Mayor Si Eres Un Zorro Eres Un Fanboy Así Simplemente Así Directo Y También Digamos Tienes Digamos Y si eres Un Fanboy Pues Te gustan Los Zorros Al Menos Eso Es Lo Que Decía El Meme De Los Estereotipos También Si eres Un Conejo Pues Te Gusta Coger Que Más Es Demasiado Horny Y Todo Eso La Cosa Es Que Llegan A Un Punto Por Ejemplo También Tenían Lo De Las Arigüeyas Y Las Ratas Que Decían Que Si eres Una Rata Si Si Tu Fursona Es Una Rata Una Sarigüeya Pues Escuchas Demasiado Demasiado Heavy Metal O Quizás No Se Un Poco Más Pesado Como Dark Metal Y Eso Pues La Cosa Es Que Llegan Llegaron A Tocar El Punto De Las Aves Y Como Se Llamada Y La Cosa Es Que Si Eres Un Oso Eres Homosexual Quizás No Se Creo Que Si Ah Creo Que También También Cuenta Como Estereotipo Pero Bueno La Cosa Es Que Llegan Al Punto De Las Aves Y Yo Al Menos He Sido Demasiado Demasiado Quisquilloso Con La Política De Mi País Y Entonces Veo El Meme Y Dice Aves O Birdos Y Decía Son Demasiado Políticos O Al Menos Están Metidos En La Política Y No Se Sentí Como Que El Estereotipo Se Me Pegó Y Dijo Si Eres Así Mierde Tú Eres Así Y Yo Me Sorprendí Esto Es Magia Dios Mío Lo que Pasa Es que No Muchas Personas Andan Metidas En La Política Y Pues Digamos Que Ser Ave Esté Relacionada Con El Tema De La Política Es Sorprendente Pues También A veces Dices Que El Meme O Al Al Meno La 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 Realidad Supera La Ficción Algo Así La Cosa Es Que Esta Vez El Meme Superó Mis Expectativas Que Tal Eric Wolf Si Hola Hola Sales En La Portada La Verdad Si Aún Debo Modificar Algunas Cosas Y Bueno Eric Wolf Dice Igual Que Los Caballos Los Relacionan Con También Y También Los Conejos Más Que Nada Los Conejos Son Graciosos Porque Es Verdad Pues Digamos Es Verdad Los Conejos Se Reproducen Mucho Y Pues Que También Estés Relacionada Con Tus Gustos Depende Pues Digamos También Podría Podría Presentar Tengo Algunos Amigos Conejos Y Podría Presentar Les El Meme A Ver Si Es Verdad A ver Si Tienen Algo De Verdad Y Si Sorprenden La cosa Es que Me tocó Ser Político Y Bueno El meme Dice Que Las aves Son Políticos Bueno Tiene Sentido Y Ahora Que lo Pienso También Había Tenía Un Amigo Pero No Le Hablo Ya No Le Hablo Que Era Un Pingüino Y También Se Preocupaba Por La Política Y Es Extraño Bueno Digamos Que El meme Te sorprende Lo que pasa es que Los estereotipos a veces No suelen ser ciertos Y ver que El estereotipo Que Al menos Que Debería Ser Tuyo Lo es Sorprende A veces Que Que tal A Apple 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 Naitor Apple Naitor Ah Ya Ya Que tal Apple Naitor Buenos Buenos Días Buenos Días Días Estamos Estamos dibujando Como se llama Iconos Sobre el sorteo Que hice Hace 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 Tiempo Pues Y bueno Aquí estamos Pues Ahí está El mejor El mejor Anfitrión Pues bien Y vos También estamos bien Como estaba diciendo Ahora Ya no hay Ya no hay Sorteo En Twitter Así que Si quieres Puedes ir a mis Redes sociales Que están acá Arribita Encima de mí Y para que quede Claro Soy una Isla Marcial Sé que no Tengo colores Por ahora Pero bueno Eric Wall Dice Creo que Hay la diferencia Hay diferencia En conejos Que cogen muchos Y los cabellos Los horn Creo Ahí está Estamos hablando Sobre Como se Para el Para el nuevo Que acaba de llegar Estamos hablando Sobre Estereotipos Ya Estereotipos Furry Y eso Político Desigual A dictador No creo No creo No creo Aunque Aunque admito Que he tenido Mis bajas Ahora Ahora que Ahora que Digamos Uno cuando crece Empieza Empieza A Juzgarse A uno Mismo Y pues Eso Yo Ya me he hecho Una retrospectiva Y pues Si he tenido Mis He tenido Momentos En los que He apoyado Causas Demasiado Conservadoras Y pues La verdad Yo no quiero Ser así Internet Al menos Hablar con Mis amigos Argentinos Porque yo Al menos Los argentinos Están metidos En el tema De la política No sé Por qué Pero bueno Al menos Tendría Un poco De sentido Ya que Las marchas Feministas Y lo del Movimiento LGTB Y eso Tendría un poco De sentido La cosa Es que ellos Me abrieron Al menos Mis amigos Argentinos Me abrieron La mente Me hicieron ¿Cómo decirlo? Pensaron Mucho mejor En mi En mis En mis Afiliaciones Políticas Y pues bueno Ahora estoy Dudando Ahora estoy Dudando Te has dado Cuenta Que eres Racista Dios No No creo No 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 es No es No es Por eso Sino que Tenía otras Maneras De pensar Sobre La vida La vida Sobre tener hijos Y eso Me ha hecho Mucho Pensar Mejor Me ha Abierto Mucho Más La mente Pero aún Me sigo Considerando Pro vida Por ahora Lo seguiré Siendo Quizás En un futuro Lo pienso Mucho Mejor O Tenga Otra Otra Lucidez En la mente Pero por ahora Sigo pensando Que La vida Es más Importante No No tiene Nada que ver Con racismo Nada que ver Es así Nada No tiene Nada que ver No tiene Nada que ver Tranquilos Nunca Nunca fui a Resisten No me quiero No me funen No me funen En twitter Por favor Ya Esto quiero Cambiarlo Quiero hacer Que se vea Más feliz Algo así Solo que Habría que Quitar Esto Y Esto Mejor Y mantener Esto O quizás Agrandar Un poco Más El ojo Mira Voy a hacer Voy a hacer Un ojo Provisional Por ahora Y vemos Si me Convence Dijo La N N N Wolf Fúnenlo N World Podrías poner En tu título De tu stream Inglés Español Para que Tiene más gente Underground Es que También No me siento Tan seguro Hablando En inglés Aún no manejo Muy bien El El habla Anglosajona Y eso No me siento Seguro Por ahora Por ahora No Quizás En un futuro Si Verdad Oye También Tengo clases Inglés Estoy tomando Obviamente Estoy estudiando Inglés No me puedo Quedar así Literalmente El inglés Es mi trabajo Y traductor De google Ya está Haciendo Un poquito Se está Maleando Un poquito No me No me está Dejando Comprender Un poco Al menos Lo que Lo que Tratan Lo que Lo que Dice La gente Cuando quieras Platicamos En inglés Queda puro Como Ahí está A ver Quizás Déjame Tu twitter Y Vemos Uy Acabo de mover Algo Pero no sé Qué es No tengo idea De qué es esto Ah ya Es la Inca-Cola Ya tengo que borrar Tengo que borrar Esta Inca-Cola Ah verdad Ya me acordé Ahora Como decirlo Ahora vuelvo Ok Tengo que Ir al baño Vamos a poner Acá Una expresión Que acabo de aprender Que se llama BRB Y que significa View right back Ahora vuelvo Y pues en el twitter Es el mismo Como está Ok Podemos Intentar hacer un Crossover Un cross Cross stream Como se diga La cosa es que La pregunta sería ¿En cuándo? No Mientras Vas a ir a evadir Un puesto Quizás La cosa es que Podemos Podemos intentar hacer eso Un cross Cross stream Como se diga Pero la cosa También sería Cuáles son tus Horarios de transmisión O al menos Si tienes un horario O algo programado Entiendes Yo no tengo nada Programado Pero bueno La cosa sería eso Ahora vuelvo Si no sueltas El pasado Vendrá hasta aquí Si no sueltas El pasado Vendrá por ti Cuando llegue la calma Más en la tormenta Todo lo que se apela Ya no tiene explicación Cuando llegue la calma Más en la tormenta Todo lo que se apela Ya no tiene explicación Cuando llegue la calma La tormenta Todo lo que se apela Todo lo que se apela Ya no tiene explicación Buenas noches Que menos Bueno Ya no tiene서도 Y Y Ya, la vuelta Ay, Dios Bueno Un momento de responder un mensaje Pero Ya estoy, ya estoy, ya llegué, ya volví Maldición, no encuentro una imagen Ay, ay, ¿dónde estás? Aquí estás Como dije, iba a estar Solo Iba a estar solo una Una hora streameando Y ahorita voy 52 minutos Así que en 8 minutos Nos vamos Por ahora hay que seguir haciendo El perrito El perrito wow wow Todo lo que quieras Y que todo el tiempo vas a sonreír Esta canción es buenísima Lo que una vez No podrás recuperar Uy Esto sería así Ahí quedaría bien Yo opino que sí Estoy poniendo La música Muy bajito Porque Ya saben Twitch Y Facebook 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 Que es re decir Como se llama Youtube Ahora creo que sí se escucha Ah, verdad Ahora que me doy cuenta Tiene Una cosita Una cosita Por acá Que es algo así Aunque podría ponerla Así Así quedaría mejor Seguir viviendo A un ritmo Tan brutal Yo no quiero Seguir diciendo Que nada Anda Mal Neko Neko 6 2 Aceria Deje Deje bien. No tengo idea de por qué no tengo fuerzas. Quizás no salí al sol a tomar mi vitamina D. Creo que es por eso, quizás. En unos segundos, en unos minutos iré. Iré al techo de mi casa a quemarme con el sol. ¿Por qué? Pues porque necesito vitamina D. Dios, estoy cansado, ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Nada que ver? Ya, sigámoslo. El conocido revisa tu Twitter. Dime tus mensajes en Twitter. Lo que pasa es que... Estamos planeando lo de su... su crow, su kau-kau. Y pues eso. Estos solo son lo máximo. Voy a subir. Están ahí las nudes. Creo que sí. Creo que sí. Otra vida cambió. La bestia despertó. Toda nuestra vida cambió. Olvidé lo que encerraba. Quedan tres minutos. A ver. Un recuerdo que no puedes olvidar. Dios. No es la respuesta de ese instante. Debo admitir que las versiones en vivo son superiores a las... a las de... La de estudio. Son demasiados priores. Tienen otro feeling. No sé por qué. Bueno. Yo me acuerdo que... ¿Saben por qué dije que este tipo tiene mucha suerte? Yo me acuerdo que dibujé su... su... su fur... Por un... ¿Cómo se llama? Un... Hace tiempo. Hace tiempo. Hace tiempo. Hice... ¿Cómo se llama? Una de... No me acuerdo qué era, pero... La cosa es que dije que iba a dibujar algunos sosies que me enviaran en Facebook. Y... Él me envió uno. Él me envió la misma imagen, creo. Pero... La cosa es que el tipo viene de Facebook. Y se ha ido hasta Twitter a seguirme, pues. Y ahora está aquí en Twitch. Así que, Erick Wall... Gracias, gracias por el apoyo. La verdad es sorprendente... Cómo te mueves en todas las redes sociales. Y eso. Llevaba tiempo siguiendo, ¿ya ves? Eso lo dije. ¡Oh no! Urefu se hizo furro. ¿Qué? Dios... Como si nunca lo fuera, ¿verdad? Digamos, soy un ave, ¿no? Digamos... Creo... Creo nomás... Creo nomás que están viendo un ave. Creo nomás. Chidimu dice... Yo era el ganador. Ah... Pero este sujeto me golpeó... La... ¿Qué dice? La... La recompensa. Adotó la recompensa. Llevaba siguiendo, teniendo... Ah, ya. Está bien. Gracias, gracias Erick Wall. De verdad es sorprendente, ¿eh? El tipo viene de todos lados. Y el tipo está en todos lados. Hola... Saru... Saruja... 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 Saruja Eger. Saruja Eger. Ah... ¡Kakun Furro! ¡Aléjate de mi perro! No, esos son los fans de Vistar. Yo no soy fan de Vistar. Aunque... Aunque... Disfruté el... El... El anime. Debo decir que es un anime. Pero... No me gusta decirle anime. Pero tengo que hacerlo. Disfruté el anime, pero... No... No me considero tan fan. ¿Sabes por qué? Porque no hay... No hay muchas aves. Y eso, güey. ¿Qué tal? ¿Qué tal Saruja? Ya no estamos siendo igual... De eso. Soy como... Francesca... Ahí está. No voy a decir eso. ¡Piergolini! Pero qué paja decir eso, güey. Bueno. Ahora necesito hacer la separación. Vamos a terminar haciendo la separación. Ah... Y... Para ya terminar el directo. Lo que pasa es que, como dije, no... No puede estar mucho tiempo acá. Eh... Y eso. Un furro metalero, pues... LOL. ¿Pueden creerlo? Aunque... Aunque... Aunque sí hay... Sí hay de esas. Está bien. Está bien el reservador. Eh... Saruja Eger. Eh... Ojalá pases... Pases... La pases bien estos... Estos minutos que nos quedan de directo. Eh... Ahorita las dos ideas nos estaremos yendo. Solo voy... Solo voy a terminar esta cosa. Esto es lo de la separación. Hablo de la separación que hay entre el negro y el blanco. No... 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 No hablaba sobre el dibujo en general. Por si acaso. Eh... Y como se me... Y nos estaremos retirando. No se vayan a ofender nomás. Ya los estoy viendo. Ya los estoy viendo. Ok. Le pego a sus novios. ¿Qué? ¿Qué? No sé si me está hablando a mí. Pero bueno. O si no... Hasta que termine la canción. Porque igual la canción le queda poco para terminar. ¿Qué? 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 Dios, qué buena la canción. Sigamos. A ver... A ver... Igual si sigues acá... No sé si estén bien... Los... Los colmillos. No sé si es como tengan los colmillos tu... Tu... Tu fursona. Pero al menos es lo que creo que está bien. Al menos creo que es lo adecuado. Ahora es tarde... Para cambiar... Solo espero que sí esté bien. Bueno. Terminemos... Ahora la separación podría meter esto. Y ya está acabando la música. Y esto sería así. Y esto sería así. También así. Listo. Descárgate el Falga y se va a volver free. Eh... Mañana sale, ¿verdad? Mañana sale. Un ave silbando en stream. Qué buena calidad de stream. Sí, sí, está bien. Ah, está bien. Gracias. Gracias Seriable. Sí, sí. Mañana... Mañana... Falga y se vuelve gratis. Quizás... Quizás pueda transmitir... Miren. Lo que pasa es que mi... Mi computadora... O al menos mi... Mi laptop en la que manejo... Eh... No es... No es tan potente. No es lo mejor del mundo. Y estoy viendo... Pues estoy viendo qué... Qué podría hacer. Si podría mejorarlo. Pero al menos el... Al técnico al que lo llevé... Me dijo que no. Que... Como sea... Solo podría... Cambiarlo por... Un procesador de la misma generación. Y... Y... Digamos... El mío... El menos el que tengo es una Intel Core i3. Pero de la quinta generación. Pues... Más antiguo esa weá. Eh... No sé. Pues no sé si podría cambiar. La cosa es eso. Bueno... Eh... Eso es todo. Tengo que ir a cocinar. Eh... Para mi almuerzo. Así que... Eh... Lo dejaremos acá y... Quizás mañana vuelva a transmitir. Voy a intentar... Eh... Voy a intentar transmitir mañana. Ok. Eh... Para los nuevos. Ya saben. Síganme para... Para... No perderse algún... Algún directo. Y eso. Eh... Ya saben. Pueden picarle el botón de seguir. Eso... Eso si es gratis. Y ayudarme a... A llegar a la... A la... A la... A la... Meta diaria esta. De los tres seguidores. Digo... Los tres... Perdón. Eh... Los tres... Eh... Espectadores. Ok. Sí. Es lunes. Es... Time to teach your english. Yes. Eh... I'm going to... Eh... Learn english. This night. Yes. 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 Ok. Eso sería todo. Bueno. Eh... Me despido. Gracias. Gracias. Erick Wall por quedarte hasta el final. Chidimo igual. Igual. Por acompañarme en este directo. Y bueno. Hasta mañana. Ahí está. Hasta mañana. Nos vemos. Cuídense.